Creo firmemente en el destino y estar juntos claramente era el nuestro. El primer amor de verdad no siempre llega en orden, pero qué suerte la mía que así fuera. Solo con mirarte me transmites esa paz que me hace saber que eres todo lo que necesito a mi lado. Gracias por estos maravillosos ocho años. Gracias por enseñarme lo que es el amor para toda la vida. Para mí quererte ha sido fácil, por ser una persona que es todo un corazón lleno de bondad, incapaz de hacerle daño a nadie. Eres la persona que siempre he soñado tener para compartir mi vida, la luz que ilumina mis días y el motivo de mi plena felicidad. En definitiva, buscando siempre mi felicidad. Eso solo puede hacerlo una persona que te quiere, te respeta y te acepta tal y como eres. Sí quiero. Sí quiero levantarme contigo cada día a tu lado. Sí quiero muchos viajes juntos y paseos por veras. Sí quiero enfadarme contigo y al minuto mirarnos y reírnos mucho. Sí quiero que seas mi compañero para el resto de la vida. Sí quiero casarme contigo. Sí quiero. Sí quiero. Sí quiero. ontoesta. Sí quiero. Sí quiero. Sí quiero. Solo cambiaría algo del pasado, que sería haber estado juntos mucho antes.